Alguien entró a mi casa y robó toda mi ropa, también se llevó mis bitcoins, pero él era un idiota. Lo que pasa es que tenía una laptop como esta, y justo aquí, en esta parte, tenía escrita mis contraseñas. Sí, sé que soy un idiota, pero decía bitcoin contraseña. Dije, mixta, no puedo encontrar la laptop, así que pensé, me fui al carajo. Me imaginé que robó todo, así que voy al escritorio donde tenía mi laptop, pero el PC aún estaba ahí. Saco la otra contraseña que tenía guardada mientras pensaba, mixta, ya se llevó todo. Es que claramente decía, bitcoin contraseña mi laptop, sí, soy un idiota. Así que tuvo que haberselo llevado, dos millones de dólares, todo lo que tenía en ese entonces. Porque, sagradamente, guardaba ahí cien grandes todos los meses, invirtiéndolo en bitcoins porque estaban por las covers. Y justo, iba a venderlos para invertirlos en un par de videos. Así que lloraba mientras cargaba la página para revisar y mi corazón explotaba. Porfa, y estaba ahí, todo estaba ahí, así que lo moví rápidamente. Así que ese ladrón es un jodido idiota. Es que prefirió llevarse mi tele y mi jodida mantita, en lugar de mis putos bitcoins que estaban ahí a la mano. No, puto idiota que te jodan.